¿Qué ocurre? Hay un monstruo en el armario Es el monstruo del armario, en tus sueños y en tu cuarto ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Qué hay detrás de la oscura? Sangre, terror, muerte y horror Tras esa penumbra, hay algo que asoma Restore, 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 restore la ropa Y es el monstruo del armario, en tus sueños y en tu cuarto Es el monstruo del armario, en tus sueños y en tu cuarto Es el monstruo del armario, en tus sueños y en tu cuarto Es el monstruo del armario, en tus sueños y en tu cuarto